¡Tú estabas haciendo trampa! Sí, vamos a ver si encuentras el huevito, ya. El mundo de Alex. Hola Alex. ¿Qué haces? ¿Jugando? Sí. Alex, ¿tú sabes qué? Que mami te compró una sorpresa. Tenemos aquí un huevo. Ya te dice Hatchimals. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a abrir en un rato. ¡Tete! Ese. Pero ¿sabes qué? Yo lo voy a esconder porque estamos cerca del día de Pascua. ¿Tú quieres que yo lo esconda? Sí. Ok. ¿Y dónde tú quieres que lo esconda? Nada. En el parque. Ay, pero yo estoy cansada para ir al parque. Está lejos. ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Echar. ¡Uh! ¿Vas a hacer magia? Sí. Pues mira, a ver. A ver si funciona porque... Ay, ya llegamos. Ok. Bueno, Alex. Pues mira, yo voy a esconder el huevo y tú vas a contar. ¿Hasta cuánto vas a contar? ¡Ten! ¿Hasta tres? ¡Ten! ¡Ten! Cuenta hasta mil. ¿Tú sabes contar hasta mil? Sí. Sí. No me digas. Ok. Yo te aviso. ¿Ok? Yo te digo. Vamos a ver. A ver, ¿a dónde lo vamos a esconder? A ver que a veces está. Déjame ver que no voy a mirar. Alex, cierra los ojos. Mira. No cheating. Cierra los ojos. Ay, qué taposo. Ay, qué taposo. No mires. Te estoy velando. Ok. Vamos a ponerlo aquí. No mires. Déjame ver si lo puedo confundir. No mires. Tú estabas haciendo trampa. Sí. Vamos a ver si encuentras el huevito. Ya. Dale. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Frío, frío. Yo creo que Ale está frío. Ale no tiene ni idea de dónde está. Ale está caliente. Frío. No, frío, frío. Arriba no creo. Frío, frío. Se está quemando, Alex. Alex, lo encontraste. Alex, tardaste en encontrarlo, pero lo encontraste. Ábrelo. Me pregunto qué tendrá. No. Bueno. ¿Qué? Qué lindo está el huevo. Qué tiene adentro. Déjame ver. Su adentro tiene un rompecabezas de brillo. ¿Quieres que te ayude? Ok, mami, ¿te ayuda? Mira, a ver. Mira, este es el muñequito que trajo para hacer el rompecabezas. Se llama Penguala. 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 ¡Penguala! Alex, ¿tú crees que puedes hacer el rompecabezas? Sí. Pues vamos. Vamos a ver. Vamos a mirar este y lo vamos a hacer. ¿Ok? Ok, Alex, ¿ya encontraste una? Ah, pues mira, a ver. Oh, ya Alex encontró la primera. Vamos a ver cuál más. Tito. ¿Qué pasó, Alex? Sí, sí. Ese es el que estamos haciendo. Mira, ya le pusiste, ya le pusiste el primer pedacito de ojo. Hay que buscarle el otro. Vamos a ver, ¿dónde estará? Ahí. Sí. ¿Lo encontraste? Enseñamelo. Ah, yo creo que... Sí. Mira, a ver. Sacoñuelo. No. No es. Yo creo que este tiene que ver con el ojo. Mira, a ver. Sí. Sí. Uh. Qué chévere. Now. Tete. Faltar una. será éste mira a ver si esta es que estaba aquí y lo tienes que conectar ahora vamos a hacer el pajarito ya va tomando forma ese es el pico oh muy bien alex esa va ahí y mira quedó yo creo que ese ojo no va ahí todavía pusiste esa oh y si usted que es eso qué es esto qué es esto un corazón heart te gusta qué lindo iba a decirle el nombre del pajarito qué nombre más raro mira lo pusiste muy bien yo creo que está aquí así ay ya tenemos el cuerpo aquí va yo creo que va ahí ah faltan tres muy bien lo terminaste alex vamos a ver qué lindo está el pajarito penguala de los hashimans más yey estás contento sí más más quiere otro sí sí como ese así a ver qué otro te sale sí ok mira y ahora vas a usar la varita para ir y regresar a casa no que no por qué mate qué tú quieres hacer mate qué quieres pero alex es hora de comer alex es hora de comer yo te ay vente agarra el papel viste corre 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 que se va volando te da agua alex yo quiero comer un agua mira más jugar no alex alex dame la varita y vámonos nos vamos un agua nos vamos sí para casa jugar sí ok pues vamos a jugar un ratito chiquito y después nos vamos a casa sí usando la varita porque tengo los pelos todos parados si te gustó el vídeo dale me gusta y no olvides suscribirte a el mundo de alex nos vemos hasta la próxima bye 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 pues vamos a jugar entonces 5 minutos 5 minutos no 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 Gracias por ver el video